Desde la bancada de mujeres del Congreso de la República se adelanta un proyecto de ley que busca proteger a las mujeres del acoso callejero. Veinte mujeres congresistas trabajan en contra del acoso sexual en espacios públicos. Lo que se pretende con este proyecto es denominar como delito aquellos piropos vulgares y groseros que hombres dicen hacia las mujeres en las calles. En Norte de Santander se analiza este tipo de violencia desde diferentes patrones como la mujer del común, mujer migrante venezolana, trabajadoras sexuales y mujeres de la comunidad LGBTI. Este llamado es justamente para que empecemos a darle luz a esos procesos, empecemos a entender que este escenario de violencia no solo ocurre dentro de los hogares con las personas cercanas, que en muchos casos sí son, pero no en todos claramente, y que empecemos ya a visibilizarlos y a exigir no solo una debida investigación y sanción de estos, sino ante todo unos procesos preventivos para que no tengamos que verlos. A propósito, organizaciones en Cúcuta tienen en marcha campañas que permiten ver la realidad que viven a diario la mayoría de mujeres en la ciudad. La campaña, mira que no soy la única, es una campaña que busca visibilizar y sensibilizar a la población cucuteña acerca de todo tipo de violencia basada en género y acoso callejero que es en Cúcuta y su área metropolitana. El acoso callejero es algo muy normalizado, pero que a la hora de la verdad no debe ser normal, no es normal que a una mujer la toquen en la calle sin que ella quiera, o no es normal que le digan ciertos tipos de piropos que a la hora de la verdad a nadie le gustan y se incomoda. El proyecto que plantean las congresistas, además de las penas de dos a cuatro años de prisión para el agresor, contemplan campañas de concientización y educación sobre la violencia de género contra la mujer en espacios públicos. ¡Gracias!